A lo largo del tiempo, muchas personas se han sometido a procedimientos de cambio de sexo, logrando increíbles resultados. Hay hombres que se han transformado completamente en mujeres, que es prácticamente imposible darse cuenta que, en algún momento de su vida, fueron varones. Es por eso que te presento, 7 hermosas mujeres que no creerás que fueron hombres. Número 7. Chayada Yoshi, es una chica transexual muy hermosa de Tailandia, ella ha causado la admiración de miles de personas en las redes sociales, por una hermosa aparición en la película llamada Love Seek. Yoshi es apodada como el ángel transgénero. El actor tomó la decisión de cambiar de sexo, después de terminar con la grabación de dicha película. Yoshi tiene un aspecto hermoso con luz angelical. Ella es propietaria de un rostro delgado, contornos afilados y una impecable piel blanca, definitivamente es casi imposible resistirse a su belleza. En mi opinión, es verdaderamente inconcebible pensar, que en algún momento de su vida fue un hombre, además muchas personas quedaron impactadas con esto, hasta incluso llegaron a pensar, que se trataba de una farsa. Número 6. Gena Talakova, es una modelo y presentadora de televisión transexual canadiense de origen checo, ganadora del Miss Vancouver en 2012. Representó a Canadá, en el certamen Miss Reina Internacional 2010 en Tailandia. Inicialmente sus padres lo llamaron Walter Talakov. Sufrió disforía de género en sus primeros años de vida. A los 14 empezó su terapia hormonal, para que a los 19 años se hiciera la cirugía de reasignación de sexo. En un principio tomó el nombre de Paige, para después cambiar a su nombre actual, Llena. Actualmente es estudiante de la licenciatura en nutrición. Fue la primera transexual en competir en un certamen de belleza solo para mujeres, después de lidiar con discriminaciones de parte de la organización de Miss Universo. Número 5. La transexual brasileña Talita Zampiroli, no deja de sorprender a sus seguidores con sus increíbles fotografías, además es prácticamente imposible darse cuenta, de que alguna vez fue un hombre. El nombre de Talita Zampiroli, se hizo famoso en el internet, luego de que se le viera en compañía de un famoso político de aquel país. En declaraciones públicas a un diario, Talita confesó que siempre se sintió una mujer y que su genética contribuyó a ello. A los 18 años se sometió a una cirugía de cambio de sexo y se colocó implantes, además de operarse las partes íntimas. Fuera de estas operaciones estéticas, el escultural cuerpo de Talita es resultado de una estricta alimentación y mucho esfuerzo en el gimnasio. Talita, se ganó los titulares de los medios en el año 2013, cuando surgieron rumores de una posible relación entre ella, y un famoso jugador de fútbol. Número 4. Trechada Marjaporn. Nació siendo hombre, pero ya de muy pequeño tenía claro que se sentía mujer, así que perseveró hasta que a los 17 años se sometió a una operación de cambio de sexo. Ahora, años después, tiene un aspecto de lo más femenino, difícilmente se puede adivinar que se sometió a una operación de cambio de sexo si no lo sabes de antemano. Ha ganado diferentes premios de belleza, además trabaja como modelo y actriz de televisión. Ahora se hace llamar Non-Poi, y es considerar a la transexual más bella del país superando la belleza de una auténtica mujer. Ha ganado certámenes de belleza, es considerar a la portada más bella de las revistas, es imagen de infinidad de restaurantes e incluso es la embajadora de los mejores bikinis de Tailandia. Número 3. Tim Petras, de origen alemán, descubrió a los dos años de vida que había nacido en el cuerpo equivocado. Él en su momento cuando era un niño, decidió convertirse en una niña llamada Kim, fue la persona más joven en empezar con hormonas para una operación de resignación de sexo de la que se tenga constancia. Este caso abrió un extenso debate sobre la edad en la que es más conveniente empezar la transición, actualmente algunos países permiten parar la pubertad médicamente para que no aparezcan rasgos del sexo opuesto, y así ahorrarse dolorosas operaciones estéticas que nunca quedan del todo bien. Actualmente tiene 26 años de edad, es tan femenina que jamás pensarías que alguna vez fue un hombre, además a pesar de los obstáculos ella cumplió su sueño, de ser una cantante profesional. Número 2. Dillada Intabon, nacida en el seno de una familia de clase media alta en la provincia de Champasac, Laos, donde sus padres son médicos, ella era la mayor de cuatro hijos. Dillada, siempre se había sentido como una niña desde que era muy joven. Después de un viaje a Tailandia, donde vio lo hermosas que eran las chicas transgénero, Dillada decidió hacer la transición para convertirse en una niña y buscó la bendición de su padre conservador, para someterse a un cambio completo de sexo. Ella completó su cirugía de reasignación de sexo en Tailandia a la edad de 19 años. Después de su transición, Dillada fue a Tailandia en busca de oportunidades y comenzó su carrera como modelo, ya que siempre ha tenido esa aspiración. Saltó a la fama cuando publicó una foto suya con una famosa actriz transgénero, en su cuenta de Instagram. Número 1. Kayo Sato, es una popular modelo japonesa y reputada jugadora de Street Fighter 4, tanto que presenta un popular programa de videojuegos en la televisión japonesa. Kayo Sato es muy conocida en su país, sobre todo entre la población masculina y los aficionados a los videojuegos y al cosplay. Pues bien, Kayo Sato, también conocida como Kayo Pólice, ha anunciado en televisión que nació siendo hombre. Kayo se marchó de su pueblo y se cambió el nombre para poder vivir como mujer. Entonces fue cuando una agencia de modelos nipona le ofreció trabajo. Además, Kayo afirma que no se ha hecho la cirugía estética y que únicamente ha utilizado el maquillaje para resaltar su belleza natural. Aunque en algún momento en el futuro, le gustaría someterse a una cirugía de reasignación de sexo. ¿Cuál de estas chicas transgénero te pareció más femenina? Pon la respuesta en los comentarios, también puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo video. Haré un video del tema que más me guste, recuerda que puedes suscribirte a este canal, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos, no te olvides de dar like y compartir el video con todos tus conocidos, también puedes seguirme por mis redes sociales que están en la descripción del video, hasta la próxima.